qué maravilla que laura posada estamos honrados de recibir a laura posada laura posada laura posada con laura posada que mi querida amiga laura posada y hoy está sentada laura posada en la sociedad menopausia es como un sinónimo de vejez y eso en realidad no es así es una etapa natural en la vida de la mujer y ahora que tengo 50 me siento mejor que lo que me sentía cuando tenía los 46 es increíble que todas las mujeres pasemos por esto y que nadie lo quiere hablar como si no existiera la salud para mí es número uno siempre ha sido el mito de la pastilla mágica no existe y decidí crear mi propia fórmula con ingredientes 100% naturales para aliviar esos síntomas de la menopausia de lo negativo lo positivo sacar lo positivo siempre gracias laura y el yo poder ser una fuente de motivación de inspiración de alegría de si se puede eso a mí le da a mi vida un propósito y eso a mí me hace feliz